Bueno chicos, este es uno, la verdad, como les digo, es peligroso, este está peligroso, no sería muy bueno así como para jugarlo, pero... A ver otra vez, grita un poquito más, sale, va, 1, 2, 3 Bueno chicos, este es otro de los trajes de baño, está muy muy bonito, es peligroso, muy peligroso, muy aventado Y lo utilizo para poderme a jugar, que no lo dudo que lo voy a hacer, la verdad se ve súper, 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 súper bonito, me gusta el color Yo no suelo mucho elegir el color naranja porque siento que me oscurece a mi tono de piel, pero no siento que sea así Ahorita estoy súper requemada por el hecho de que estaba trabajando abajo del sol, obviamente se requema la piel Y hasta eso siento que me luce mi tono que tengo ahorita, se ve muy lindo de la parte de acá, se ajusta, de aquí atrás también Es como que tenemos que ajustarlo bien, esto me encanta porque como que lo ajustas a ti, lo moldas a ti La tela es muy cómoda, no hace transparencias, eso me agrada mucho, trae esas copitas, se ve muy lindo De aquí se ve un poquito chiquito, pero es que así es el diseño, es la copita como que nada más te cubre una parte Pero te la cubre bien, no sientes que te muevas mucho, eso me agrada de la parte de atrás, se ve así Obviamente es bikini, este sí es un bikini, se ve lindo Bueno, este es otro, el color me agrada, es un colorcito como verde, esmeralda creo, no lo sé Me gusta mucho, no son como que los colores que suelo ponerme, pero me agrada El traje de baño es muy mi estilo, ya saben, descubierto aquí, despechugado de acá Lo usaría para ir a la playa, no, la verdad no, porque al menos conmigo sí podría pasar un accidente Un accidente visual, para los juegos tampoco, porque pues es como más para fresear, para la alberca Por ejemplo, que es algo más tranquilo, de la parte de atrás es algo súper tenue Es completamente liso, bonito, me agrada, no se remarcan cosas Aquí tiene unas copas que hacen que se curan todo lo demás y que todo se acomode bien en ese lugar Bueno amigos, este fue uno de mis favoritos, pero fue uno de los que más me decepcionó No les voy a decir por el traje de baño, no Porque el color es súper lindo, la tela está súper wow El diseño fascinante, precioso, chulo, hermoso, pero no me quedó del gusto No lo sé, tal vez así bien en la talla, si lo hubiera pedido un poquito más grande Tal vez no hubiera quedado, pero para las que tenemos un gusto algo grande No, como que no beneficia mucho, no me da, no me hace justicia esa parte del gusto Sin embargo, la parte de abajo me quedó también un poquito chico Pero este tiene la ventaja de que se ajusta, este de aquí no Pero está precioso, de verdad el diseño es hermoso, me gustó bastante Tiene de la parte de atrás ese broche ultra seguro que sabes que no va a pasar nada malo Que no se te va a desabrochar, a mí me gusta mucho ese broche Me encanta, de la parte de atrás se ve así Es como que la parte de arriba es como de esas de Marilyn Monroe De los blusas que luego se ponía, está súper bonito, me encantó Pero evidentemente no me quedó Pero sin embargo puedo decir que está precioso Diez, me encanta, bueno nueve de diez porque no me quedó Si me hubiera quedado creo que hubiera llegado el diez Está precioso Y pues bueno amigos, este es otro Ya, despídete Ay, no, sí, despídete Pues bueno chicos, esto fue todo por hoy Estos fueron los trajes de baño de Bish, sí, sí La verdad están muy bonitos, muchísimas gracias por la colaboración Estoy fascinada con estos trajes de baño Excelente No olviden pasar a la descripción Ahí podrán encontrar el link de la tienda Y también mis redes sociales Pasen a ver, todos los trajes de baño están súper bonitos Así como estos Hay muchos más de una calidad muy buena Precio muy bueno Y modelos preciosos con colores divinos Nos vemos, adiós